Gracias. Pongo aquí para presentar. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón. Buenos días, gracias a todos. Gracias a IndesCat y a 2Playbook por esta invitación a estar presentes hoy aquí para hablaros de inteligencia artificial. Hay mucho hype últimamente en la inteligencia artificial y seguramente es una de las transformaciones más importantes tecnológicas que tendremos en los próximos, que ya existe y ya vivimos actualmente y que vamos a vivir de manera intensa esta generación de profesionales. Básicamente, viendo un poco mi libro o nuestro libro, ¿Qué hacemos en ATM Media? Hoy ofrecemos una solución para clubes ligas, pero ahora también instituciones, propietarios de instalaciones deportivas, una solución de streaming y grabación de extremo a extremo utilizando inteligencia artificial. Por ahora, con 17 algoritmos diferentes aplicados a 17 deportes diferentes, fútbol, baloncesto, etc. Hasta Waterpolo, que es un algoritmo que desarrollamos conjuntamente con nuestro partner tecnológico aquí en Barcelona. Y ahora también estamos trabajando en una solución de Padel. Es una solución económica. La inteligencia artificial, y lo veremos más adelante, tiende a coste cero. A mayor entrenamiento y modelos más entrenados tiende a coste cero. No quiere decir coste cero, sino que tiende a coste cero. Por lo tanto, es económica. La inteligencia artificial es democrática. Muy importante. Y en nuestro caso, con varias líneas de monetización. Muy importante para el deporte amateur, para el deporte adaptado, para ese deporte que no tiene una ventana audiovisual importante y que, por tanto, esa democratización de la tecnología va a darle muchas oportunidades de monetización. Unos KPIs actuales en nuestro año y medio de funcionamiento como compañía, el proyecto nació hace tres años, pero como compañía lleva un año y medio. Estamos haciendo 20.000 eventos en directo al año, el año pasado. Este próximo año estaremos entre 30.000 y 40.000. Estamos ya solo en España con más de 500 clubes. Estamos ya trabajando con federaciones y clubes también a nivel internacional. Y esa parte democrática. Nos vamos de la élite al deporte escolar, amateur, etc. A ese deporte que hasta ahora no tenía ventana audiovisual. La inteligencia artificial, en estos momentos, podemos decir que va a ser, y es la revolución tecnológica más importante en la actualidad. Con un impacto en la sociedad que va a ser extraordinario. A lo mejor, para los que tenemos más edad, lo que pasó con la introducción del Internet en el mundo empresarial, o de la producción en los 90. Parecido a lo que pasó con la utilización de la informática de forma masiva a finales de los 70, principios de los 80. Por lo tanto, es un cambio transversal, totalmente transversal, que va a afectar a todas las economías, absolutamente a todos los ecosistemas, y que, positivamente, podemos decir que tiene un elemento transformador y democratizador de la oportunidad y de la producción, especialmente. Ciertamente, hay un exceso de hype y también hay mucha ciencia ficción. Quiero decir que yo no soy ni científico ni soy ingeniero. Soy experto en aplicar capas de IA en verticales de negocio. Esa es mi función como consejero delegado de ATM Media. Pero hay gente que habla como científicos y como ingenieros sin tener conocimiento, realmente, de qué está haciendo la inteligencia artificial. Y eso ha generado unas burbujas, miedos, etc., que vemos estos días por todas partes. Es decir, algunas voces diciendo que hay que parar la inteligencia artificial, cosa totalmente imposible. Es como decirle al sol que deje de radiar cada día. Es imposible. Hay miles de startups, miles de ingenieros desarrollando en algoritmos de código abierto. La mayoría de algoritmos son algoritmos de código abierto que están trabajando. No le puedes pedir al mar que deje, por ejemplo, de generar su movimiento. Por lo tanto, hay cosas que son realmente complicadas y ese exceso de hype ha generado todo esto. Y un poco de ciencia ficción también. En realidad, la inteligencia artificial no es inteligente. Yo quería poner la inteligencia artificial es tonta, pero me han dicho no te pases. Y realmente es así. La inteligencia artificial no es inteligente. Probablemente la denominación de la inteligencia artificial tiene un punto de marketing muy importante. Yo estuve muchos años en el ecosistema también de los eSports, justo en sus inicios invirtiendo en eSports. Y realmente era un vocablo, el gaming, probablemente era mejor gaming que eSports, pero desde un punto de vista comunicativo y de marketing quedaba mucho mejor eSports. Una analogía parecida seguramente es lo que pasa con la inteligencia artificial. A mí me gusta más hablar de producción aumentada que de inteligencia artificial, porque realmente la inteligencia artificial no es inteligente. El cerebro humano puede hacer todo esto, aprender, razonar, podemos generar una misión, sabemos la causalidad, el causa-efecto, podemos generar conclusiones certeras, podemos empatizar, sabemos trabajar en colaboración. Como seres humanos somos una herramienta fantástica, somos un organismo extraordinario. A día de hoy, ¿qué sabe hacer la inteligencia artificial? Básicamente ese círculo entre aprender, aprender a base de inferencias, de una manera muy genérica, repito, no soy ni científico ni ingeniero, afortunadamente tengo cerca a muchos ingenieros y científicos que me pueden dar información de valor. Estas inferencias generan un círculo al que le damos datos, entrenamos un modelo y llegamos a conclusiones, decisiones. Y eso genera un modo de aprendizaje. Eso es lo que hace la inteligencia artificial a día de hoy. Como veis, somos unas máquinas mucho más perfectas, mucho más complejas y con mucha más capacidad que la inteligencia artificial. Obviamente la capacidad computacional que tenemos hoy en día es extraordinaria. Esa rapidez en procesar datos, podemos procesar millones de datos en milésimas de segundo. Y por eso decía lo de la producción aumentada. Yo soy positivo con la información limitada que tengo, no tengo miedo a la inteligencia artificial. Veremos cómo evoluciona, obviamente. La clave en la producción aumentada está en los datos. En la cantidad de datos que cada vez son mayores y especialmente en la calidad. Y en el deporte en particular, en todas las verticales, en la calidad de los datos. Obviamente aparecen en los datos otros problemas, que aquí son retos que tenemos que cumplir. La seguridad, la seguridad de los datos. Hoy en día nos absorben los datos en nuestro móvil, en nuestro PC, navegando, etc. Por todas partes. Y eso va a llegar un momento que se va a tener que regular. Todos sabemos cuando la típica conversación es que nos escuchan con el móvil. Estamos hablando de coches y automáticamente nos sale un anuncio de ese vehículo. Eso es inteligencia artificial. Eso ahora aún no está regulado, pero se va a regular. Seguro. De la misma forma que antes fumábamos en un bar y ahora no se puede fumar en un espacio cerrado. Todo eso va a pasar y va a evolucionar. Y, en este sentido, la regulación. La base de la inteligencia artificial es básicamente anglosajona. La cultura anglosajona, y en especial la americana, es poco tendente a regular. Los americanos, hasta que un día pase algo, no difícilmente van a regular. Los asiáticos, los chinos en concreto, independientemente de sus sistemas de gobernanza público, no voy a entrar a valorarlo, son muy rápidos regulando. Y, a veces, desde Europa, tenemos prejuicios en este sentido. Por si su cultura democrática o no democrática, obviamente, pero tenemos prejuicios. Los chinos regulan muy rápidamente aquello que es correcto de lo que no es correcto. Obviamente, hay cosas que tienen sesgos culturales, filosóficos, éticos, etc., que eso tendrá mucha importancia. ¿En Europa qué pasa? En Europa somos el continente seguramente con un bagaje histórico más importante, con un bagaje democrático más importante, pero también somos un continente envejecido, con mucha discusión ética, filosófica, política, y seguramente vamos a tardar mucho en ponernos de acuerdo en cómo regulamos en esos aspectos regulatorios. Ahora mismo, la Comisión Europea, curiosamente, ha hecho un grupo de trabajo con un grupo de científicos de Stanford, para intentar ver cómo va a regular la inteligencia artificial. Obviamente, hay un gap de conocimiento entre los que tienen que regular, nuestros representantes públicos, con los científicos. Hay un gap de conocimiento. ¿Cómo se va a salvar eso? Con mucha generosidad, obviamente. Además, con un añadido, que esa revolución va a ser compleja, porque en la inteligencia artificial o en la producción aumentada, las startups han ganado la carrera a los grandes players. Es cierto que Amazon, Web Services, Google, Microsoft e IBM tienen plataformas de generar modelos de inteligencia artificial muy eficientes y que a todos nos van a servir seguro en el futuro, pero en lo que es el liderazgo de la inteligencia artificial, pasa por las startups mucho más dinámicas. Por el tema que decía antes del coste cero, hay mucho algoritmo de código abierto que eso permite que no se necesiten muchos recursos para avanzar en inteligencia artificial o en producción aumentada. Falta entusiasmo, imaginación, criterio, etc. Eso es lo importante. Por lo tanto, la importancia de los datos en la producción aumentada y sobre todo cantidad, pero sobre todo calidad. ¿Qué pasa cuando no hay calidad en los datos? Por eso decía que la inteligencia artificial no es inteligente. Esta es una cámara nuestra hace tres años en Escocia. Es un caso conocido. Aquí hay un linear con alopecia y que veréis constantemente en nuestra cámara autónoma confunde al linear con el balón. Obviamente, si la inteligencia artificial fuera inteligente habría decidido que esto no era el balón. Por lo tanto, llegó una conclusión gracias a una inferencia errónea. ¿Qué le faltaba a esta inferencia? Datos, información de calidad. Por lo tanto, y esto es tecnología puntera, es la mejor tecnología del mundo. Hace tres años pasaba esto. Un apartado técnico en cuanto a la inteligencia artificial. Elementos que utilizamos hoy en día cuando Apple Music o Spotify elige nuestros gustos a nivel de qué es la música que nos gusta. Es capaz de aconsejarnos música en base a nuestros gustos. Es una red neuronal simple. Es un proceso simple que esto ya es muy habitual. ¿En qué fase estamos ahora? En el deep learning. En las redes neuronales profundas. Es ahí donde viene el cambio. Grandes herramientas de computarización, muchas entradas de datos, computación, probabilidades, hipótesis, inferencias, nos dan un resultado. Para que tengáis una visión aplicada hoy en día, por ejemplo, lo que es Siri o Alexia, sería deep learning y otras herramientas que ya están y veremos al final, que están aplicando en el mundo del deporte. Por lo tanto, datos, cocinamos datos, llegamos a conclusiones. Hoy en día esto es la inteligencia artificial, esto es la producción aumentada. ¿Para qué nos va a servir la inteligencia aumentada o producción aumentada, como me gusta llamar a mí? Pues para ser más productivos. Vamos a ser mucho más productivos. O también para relajarnos un poquito más. Pero sobre todo para ser muy productivos. Hay una, en ese exceso de hype o en ese exceso de miedos, dicen que la inteligencia artificial, la producción aumentada, va a eliminar muchos puestos de trabajo. Hoy en día no está demostrado. En 2015, un ingeniero reconocido en Inglaterra dijo que la profesión de radiólogo iba a desaparecer. Eso en 2015 dijo que en los próximos cinco años los radiólogos van a desaparecer. No va a haber ninguno. Hoy en día, todos los radiólogos del mundo trabajan todos y hay una demanda extraordinaria. ¿Por qué? Porque la aplicación de capas de inteligencia artificial en la radiología ha hecho que se pueda utilizar de forma masiva la radiología, ha bajado los costes, lo que decía antes, tendencia cero de la inteligencia artificial, y lo que ha producido es que hay una aplicación múltiple de la radiología en muchas áreas de la salud, muchas más que antes, y ahora hay una demanda extraordinaria de la radiología. El otro día hablaba también con un informador y me voy a quedar sin trabajo. Digo, pues no creo. Tu función va a cambiar. Volvemos, la inteligencia artificial solo puede aprender en base a unos datos, supervisión humana. Otra cosa es la programación. Va a llegar la programación 2.0, que es a través de un código, podremos tener programadores, que es el software 2.0, de software con inteligencia artificial. Pero debe ser supervisada, porque alguien tiene que poner los inputs básicos para esa programación. Repito, un informático me decía me voy a quedar sin trabajo, y seguramente no. Mucho de tu trabajo de programación se va a hacer automatizado, pero deberás supervisar y podrás darle valor. ¿Por qué? Porque empatizas, porque colaboras, porque puedes llegar a conclusiones acertadas, etc. Esa potencialidad humana va a pasar, no lo veremos nosotros, va a pasar décadas si eso puede llegar a pasar. Yo no puedo afirmarlo y creo, según me dicen científicos e ingenieros de primer nivel, eso es realmente muy complejo. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas aplicaciones para hacer una web de nuestra empresa. ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a eso? Es difícil, porque no tenemos tiempo, tenemos otras prioridades. Hay profesionales que utilizando herramientas automatizadas nos producen una web. Y eso es lo que realmente todos los indicios indican que eran por ahí. Por lo tanto, producción aumentada y creo que será una herramienta y es una herramienta extraordinaria para el ser humano. Seguramente para que vivamos mejor también. ¿Qué pasa en el mundo del deporte? Pues por ahora, estas son muchas de las aplicaciones. Emisión y streaming. Hoy en día nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras cámaras, las puedes ver en Valdebebas o en la ciudad deportiva Joan Gamper. Pero también en un campo, donde era un campo aquí cercano, en Vilafranca del Panadés, al lado de un pueblecito, en Club de las Cabañas, utiliza la misma tecnología que tiene Xavi para captar imágenes de sus equipos. Por lo tanto, esa tendencia es cero. Por tanto, eso nos va a generar muchas oportunidades. Un club hoy en día con nuestra tecnología, imagínate que en un campo de fútbol el viernes, sábado y domingo hay 12 partidos. Por ejemplo, son 60 al mes. Que producimos, donde podemos poner narrador, podemos poner marcadores, etc. Con una cámara que se gestiona, nuestro centro de operaciones está en Esplugas y en Madrid, controlan esa producción y puede generar 50 o 60 partidos al mes tranquilamente, con todos los entrenamientos, con herramientas de videoanálisis, etc., por un coste 8 o 9 euros por partido emitido en directo. Oye, pero esto va a dejar sin trabajo a la productora local que hacía el partido de las Cabañas. No. Pues lo estamos viendo. ¿Qué está pasando? Con los 60 partidos que son 120 horas de contenido, los papás... Yo tengo hijas jugando a vole y ahí estoy ayudando cuando puedo. Los papás que están llevando el club no se ponen a editar contenido. Esos 500 o 600 partidos que invertían en hacer partidos, uno, dos o tres partidos al mes, pues que lo dedican a generar contenido para redes sociales, para scouting, etc., para mil cosas. Entonces, todo se transforma. La inteligencia artificial, la producción aumentada, nos va a transformar. Obviamente, en oportunidades publicitarias a nivel de posicionamiento publicitario, va a ayudar al periodista deportivo en bases de datos, en información histórica, etc. Eso ya pasa. La predicción en apuestas deportivas. Para instalaciones deportivas, yo creo, en ese elemento, en ese portafolio de servicios, van a acabar generando planes de entrenamiento con todos los datos del cliente. de dietas personalizadas, con cierta responsabilidad, no dietas personalizadas, de una implicación muy intensiva. El Computer Vision está ayudando a los fichajes deportistas. Tenemos miles de horas ahora mismo ya, y más que tendremos, de jóvenes promesas que están empezando y que tienen entre 16 años, y ahí vemos talento. Hay una compañía, Overtime, en Estados Unidos, que utiliza la inteligencia artificial. Antes estaba aquí una persona del equipo de Pau Gasol, donde ha invertido Pau, Overtime, que utiliza la inteligencia artificial para detectar el talento. Overtime se dedica al baloncesto pre-universitario, en high school, entre 14 y 16 años, y utiliza la inteligencia artificial para detectar ese talento, para luego transformarlo y editarlo y pasarlo a clubes, etcétera, agentes, etcétera. Los periodos de espera en ticketing. Obviamente, la gestión del ticketing automatizada lo que hace es que automáticamente la oferta está actualizada. Y eso ya es una realidad. Todo el fan engagement, nuestra relación con los fans de nuestro club, de nuestra instalación, etcétera, etcétera. Todo eso va a cambiar. Con estos dos titulares yo no estoy de acuerdo. Bueno, en la parte de reemplazar. ¿La IA va a reemplazar a los árbitros o a los entrenadores? No. Creo que les va a ayudar. Nuestra aplicación, por ejemplo, en videoanálisis, está ayudando mucho a los entrenadores. Le da una información que él, observando un partido, es incapaz de recoger en ese tiempo del partido. Cuando ha finalizado el partido, tiene una información jugador por jugador asociado a una imagen, que eso le da una información extraordinaria. Producción aumentada, otra vez. Y nosotros ahora estamos generando un nuevo modelo para instalaciones deportivas. Creemos que el impacto de la inteligencia artificial en las instalaciones deportivas va a generar muchas oportunidades. No solo eficiencia en recursos. Hoy en día, aquí están grandes players en instalaciones deportivas, hoy en día tenéis herramientas para medir los consumos absolutamente de todo. Aquí vienen herramientas con capas de inteligencia artificial que se van a añadir para que veáis absolutamente la interacción entre vuestros usuarios, la temperatura del espacio, la temperatura del agua, absolutamente todo. A eso, añadiendole también una capa de inteligencia artificial para generar, en base a esa información previa, para generar nuevas oportunidades de ingresos, para maximizar vuestro metro cuadrado. Y ahí la inteligencia artificial va a ser clave, con capas de inteligencia artificial en la reducción de costes y con capas de inteligencia artificial para generar nuevos ingresos, que de eso se trata también. Estamos trabajando en un nuevo modelo, aún nos queda mucho trabajo para tener una beta, pero estamos ahí y viendo cosas muy interesantes. Y nada más, hasta aquí mi intervención. No sé si querías comentar algún tipo de pregunta o el público quiere. Sí, perfecto. Una pregunta muy rápida. Jordi, has comentado que el foco principal de vuestro producto es el deporte no profesional, que al final es el 99%. Claro, es un deporte que no tiene visibilidad. Entiendo que esta aplicación de la inteligencia artificial es una oportunidad para no solo darle visibilidad a este deporte que normalmente está lejos de los focos mediáticos, sino también de monetizar. ¿Qué oportunidades hay que tienen tantos clubes para monetizar? La monetización es clave. Yo creo que lo que da sentido a una aplicación de producción aumentada va a tener éxito si realmente es rentable. Y cuesta mucho cambiar la cultura. En nuestro caso, antes os he puesto el ejemplo de que nuestros clubes pagan, dependiendo de los servicios, entre 500 y 600 euros al mes. Al inicio nos veían como un coste. Porque a veces estructuras de clubes no profesionales, no hay una estructura, por lo tanto, 500 por 12, son 6.000 euros al año. Cuando realmente puedes explicar, puedes evangelizar en base a la oportunidad que te da la inteligencia aumentada o la producción aumentada, en nuestro caso, por ejemplo, ¿qué han hecho a los clubes? En mi caso, por ejemplo, el club de mis hijas, hemos ofrecido a todos los papás, a todas las familias, que puedan ver todos sus partidos, durante todo el mes, añadiendo a esa cuota que ya pagamos, pues 3 o 4 euros. Eso solo ha financiado ese ingreso. A partir de aquí se han dado cuenta que tienen una U televisiva. Modesta, discreta, pero la tienen. Y el señor de las cabañas, o el señor de Igualada, o el señor de Alcobendas, el que sea, el club que sea, se va a ver a la carnecería X, a la frutería tal, y es capaz de levantar 5, 10.000 euros más al año que no tenía. Son microeconomías. Y la inteligencia artificial nos va a dar muchas oportunidades en microeconomía, la producción aumentada. Y eso es un ejemplo que estamos viviendo. Tenemos que romper barreras, ¿no? Porque al inicio nos ven... Es un coste y hay, obviamente, una fuerza de trabajo de movilización de esas oportunidades. Pero genera nuevas oportunidades que antes no existían. ¿Cuáles son las principales áreas donde puede tener una mayor influencia? Hablabas de producción audiovisual, rendimiento, scouting, negocio... Todo. Todo es transversal. La producción aumentada es transversal. De donde podamos extraer datos y datos de calidad. En cualquier instalación deportiva podemos extraer cantidades de datos. Desde temperaturas, accesos, utilización de máquinas... Absolutamente todo. Todo eso cocinado correctamente te da una información para tomar decisiones en múltiples áreas. En áreas comerciales, en áreas operativas, logísticas. Repito, la inteligencia artificial o la producción aumentada nos va a llegar a todas las verticales operativas del mundo del deporte. Absolutamente todas. ¿Los clubes más modestos ya están preparados para integrar, para aterrizar todo este dato? Porque claro, en el nivel profesional evidentemente hay una estructura para analizarlo como toca, pero no sé si en el nivel más amateur hay suficiente información. Ahí está uno de los retos. Es decir, uno de los retos. Obviamente, los profesionales, en nuestro caso, es nuestra cámara unida a un software la que es capaz de captar los datos, transformar esas imágenes, generar un algoritmo específico, una autoproducción para fútbol, para baloncesto, etc. En otras áreas, obviamente, hay un proceso en construcción. Estamos en un proceso totalmente líquido, totalmente en construcción, que va a transformar todo eso. Y seguramente, a medida que pase el tiempo, el deporte más modesto y las empresas que trabajamos en el ecosistema deportivo tendremos más oportunidades de aplicación de producción aumentada. Y una frase que es categórica, pero es que es así. La producción aumentada, la inteligencia artificial, no es una opción. Ya no es una opción. Cualquier empresa la tiene que aplicar. Ya no es una opción. Tienes que tirarte de cabeza con los recursos que tengas. Es decir, hay cantidad de pymes que no pueden tener un director de IT. Pero los grandes players, y ahora cada vez más también startups, tienen plataformas de aplicación de inteligencia artificial, de creación de modelos básicos. Lo tiene Google, lo tiene IBM, lo tiene Microsoft, lo tiene Amazon Web Service. Y aparece, como digo, la carrera, sobre todo en innovación, en liderazgo, en producción aumentada, la tienen las startups por su dinamismo. Vamos a ver centenares y centenares de oportunidades. Pero el ecosistema deportivo tiene que tener claro que esto no es una opción. Ya es una obligación. Nos queda tiempo para alguna pregunta para el público. No sé si hay alguna duda que queráis trasladarle a Jordi. Si no te hago la última. ¿Qué aplicaciones crees que a nivel del modelo de la gestión de los clubes, es decir, los clubes más modestos sobre todo, crees que pueden sacarle... No sé si la palabra sería profesionalizarse, a través de este tipo de herramientas, pero sí aumentar un poco su... Sí, su productividad. Sí, sí, sí. Calendarizar todas las actividades de sus jugadores. Una conexión directa con su jugador, de una forma automatizada, con todos los datos de los calendarios, por ejemplo. Obviamente, todas las imágenes de streaming. Obviamente, todo el tema de análisis. Hoy en día, con nuestra herramienta de videoanálisis, cuando el entrenador ha superpesado el videoanálisis, puede mandar, o sea, como herramienta de mejora de performance, si yo soy entrenador y le he dicho al lateral que tiene que subir por la izquierda y volver a bajar, y cuando están atacando, tienen que bajar a defender, el extremo. Si no lo ha hecho, hoy tengo imágenes que a tiempo casi real se las puedo mandar. Le puedo decir, oye, no has cumplido con tu cometido. Y eso, a nivel de mejora de performance, son unas herramientas extraordinarias. Y a un coste, lo que decía, residual. Eso va añadido en el caso de nuestra aplicación. Por lo tanto, múltiple. Van a aparecer cantidad de oportunidades de aplicación de la producción aumentada. Yo aconsejo que todos estemos con los ojos muy abiertos, consultando los principales portales donde podemos encontrar información de inteligencia artificial. Y sobre todo, repito, en grandes players, que los grandes tenedores de instalaciones deportivas, como son privados y públicos, yo creo que aquí van a encontrar también muchas oportunidades. Perfecto. Agradecerte mucho tus aportaciones. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.